Hola ¿Puedo decir algo masculino? La verdad es que... Sí Yo soy hija de Kiko Donoso Kiko Donoso Vivo muchas veces a la Peña Torcero Yo vine cuando tenía como ocho, diez años y también canté con mi papá para la Peña Torcero y estoy muy muy contenta en el segundo lugar de tocar con ellos porque ellos eran mi grupo favorito masculino en la época de la adolescencia y ahora canto con ellos ¡Con los maquillones! ¡Con los maquillones! ¡Buenos! 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 Un patrino, un sonido triste, el corazón de mi vida desigualdice. Arranca, 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 palomito por la barranca. Arranca, 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 palomito por la barranca. Arranca, 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 palomito por la barranca. Un patrino, un sonido triste, el corazón de mi vida desigualdice. Que me sigan tanto, mi travesura, te diré llorando mi vida por amargura. Arranca, 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 palomito por la barranca. Arranca, 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 palomito por la barranca. Arranca, 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 palomito por la barranca.